Buen día a todos y feliz día a todos, a todos los oyentes tuyos. Bueno, felicitaciones pajarito, ¿lo lograste? Objetivo cumplido, lo hiciste, llegamos. Llega, claro. No importa que llevas ese, es una llegada. Hacer cumple, viste, y lo iba a eso. Fue lo más. Comentame, mientras estamos compartiendo las imágenes y las fotos que me enviaste, que llegaste a la cima de la montaña, comentame cómo fue lo que viviste, las sensaciones, qué fue lo lindo y lo malo. Sí, lo más malo, me llena rojo de tierra, me veía muy poco, pero 30 grados de ciro, y mucho viento. Tal vez me equivoque, viste, porque subíamos de noche, había mucho viento, lo mejor ahí se me llena los ojos de tierra, viste. Pero, bueno, me veía poco, pero bueno, hasta que se salió todo bien. ¿Y por qué subían de noche? ¿Era, digamos, la mejor o para no parar el ritmo? No, no, lo que pasa es que se hace de noche, porque al otro día llega justo a la hora de la amanecer, ahí en el inicio, viste, y después, si no, se te hace muy tarde para bajar, entonces, muchas horas, después tenés que ya bajar al lugar donde está el pueblo y todo, viste. Por eso se hace, y aparte, cuando sale el sol y te hace ahora, el frío, que haces, ni idea, pero, aparte, hay todo hielo, no para, así que. Pero, bueno, eso veíamos en las imágenes que hay nieve en la montaña. Claro, hay hielo. Hay hielo, exacto. En esa época, en esa época hay hielo. Pero, todos los años, ¿Qué? Tienen nieve. Lo que pasa es que se están perdiendo ya los glaciarios, esos solos. Sí. Y acá, en los glaciarios, pero es un lugar espectacular. Espectacular. ¿Qué te llamó más la atención del paisaje que puse de observar y ver? El paisaje es todo. Mientras que va a estar hablando día a día, después ya les voy a pasar todas las imágenes que fuiste. Es un lugar, pero... No, no es una montaña común, como, viste, Terno, o sea, todos lados ahí en la Argentina. Esta tiene una parte de selva, otra parte del agua del volcán, que es un volcán, y ahí va con el hielo. Qué barro, ¿no? Qué lindo. Y es la única, es la única montaña, es una sola montaña. ¿Ah, una sola montaña? Sí, 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 no era un cordón montañoso, es una sola montaña que salió de un volcán, y se hizo ahí. Son 5.985 metros. Qué barro, ¿y cómo te sentías en la altura? Semejante... No, uno sabe que es súper bien en la parte de la inspiración, todo eso, porque por ahí que a ver, si como viste, como es en la altura, viste, se baja la apoyación, todo eso, eso es un soporte bien, digo, hay que el frío y todo. La pasa es muy bien, en esa parte sí. Se hizo. ¿Y a la noche cómo era el tema de descansar o en algún momento? Sí, o sea, vas haciendo, son 6 hectáreas y dormes en carpa. Y es frío, pero dentro y todo fue el frío, el frío fue cuando fue más escudo. Pero nos dieron que era un frío que se podía dormir bien en la carpa. Pacarito y ayer en testación estando. Acá se caló, hasta en el verano. Hasta en el verano. Sí, sí, es una época que no llueve mucho y vos sabés que no hubiamos mosquitos. No sé si nada, no sé si nada. Cuando llegamos allá en Magüenca había mosquitos bajando todos por la selva. Todo obvio, no había mosquitos, edificios, nada. está bonito. Qué bueno. Mejor. Mejor. Claro. Caso es la época para ver este lugar. Si ven en otro, en otro, en otra estación hay mucha lluvia, mosquitos, se cuenta todo. Claro. Y es por eso que era ideal para hacer este tipo de aventuras. Claro, es de la época, porque después te encuentras más con Inver ayer es para todo. Voy a dejar la iniciativa también. Me decías que bailabas ahí, que después no vas a pasar los videos bailando, no sé qué tipo de música. no, 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 pero es que yo para todos los antiguos. ¿Valvio? Sí, ¿Valvio? Sí, ¿Valvio? Ahora ya empieza la época de Pajarito ahora. Sí, Tama y Pajarito yo te cago abajo. Qué gado, increíble. No, después tuve para hacer videos de Tamaño. Baila con todos los modos no hay 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 y lo y acompañado en alguno al trayecto de la aventura No, sí, tenés 50 porteadores tenés es un grupo muy grande no sé si se ve pero lo que te lleva las cartas y todo son 50 es muy mucho te llevan las cartas el agua no te falta nada decía que no se sienten solos en una forma de sí están bien acompañados no, 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 no tenés dinero no tenés dinero a veces me tenés todo y me agarran así a querer ¿viste? Sí que se será por la ¿y qué es lo que le llamaba la atención de vos? ¿qué le gustaba? ¿qué es lo que hacía? Los años los años que soy el viejo del escucha ¿ese suena mexicano o chileno que hablaban? suena argentino porque ahora ya llegamos aquí y ahora ya son pajaritos pajaritos que anda volando por las montañas me cambiaron me cambiaron así pues de este pasado dos años vamos y ahora ¿cuál pensás que va a ser ahora tu papá? esta ahora sí pajaritos pajaritos de la nota del otro día que pasa viste la nota todo viste hay cosas ahí se enteran de que me decían pajaritos y bueno ahí salió todo así que y la gran pregunta ¿por qué te dicen pajaritos? no ya viene de año de año era era muy chiquito por la forma que era chico ya con los años va creciendo y ya pasa a ser para que todos pajaritos es de año es de año claro y ahora para no me conocen así ¿cómo? es un es un pueblo de todo sobrenombre viste todo tiene un sobrenombre es verdad que si si te dicen o a me conocen por para nadie no hay no hay otra el nombre mío no existe sí che Hugo y te quería preguntar ¿y pudiste hacer pan? no si si está no 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 pero vos ahí donde estás no porque no hay harina no puede ser que no hayas conseguido harina y no 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 pueden conseguir no le preguntaste a los muchachos del grupo a los que ayudaban a donde se puede conseguir un poco de harina no 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 hay forma no hay cosecha no hay nada es lo que nada es lo único que come es lo que y algún de carne así de oso y todo así que me imagino que estás extrañando un asado argentino apena llegué balazo no en serio te digo si o si no o sea me canse calcula que hoy tomemos de árbol árbol los ojos casi viste banano y zanahoria no sé lo que es no sé lo que es un puchero de banana sacalo porque son esas bananas de brazos y bueno es la comida y la alimentación de la zona pero eso es lo que supere seguramente que ya tenés una gana de saborear un asado y comer un rojo pan de la panadería y la verdad es que yo no no existe el pan aquí el único pan que hay es tipo bimbo así el único que ya viene paquete y todo claro pero hacer el pan como lo haces vos ahí en la panadería no existe no 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 un asado cada uno le dice el pan muy bimbo y eso los desayos hasta el medio día y si no existe claro no no hay forma de lo bueno vos sabes vos no te lo ya si si sos del mercado fuiste fuiste no no sobreviví ya te morfa si nada nada aparte ahora si no come bien vos tenés que comer lo que tenés si lo que tenés lo que tenés en el comer claro porque por más que no te guste tenés que ingerir algo para proteína digamos lo que venga para el cuerpo porque necesita el cuerpo el legaste que hace a la mañana y miseria le da tipo sopa y ya preparado y bueno tiempo hambre esto te digo no hay nada que tiene así y aparte tiene que subir allá arriba café está bien todo café pero todo en polvo y eso lo 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 pajarito te quería preguntar ahora donde era que te ibas que iban a hacer ahora el trayecto y mañana llegamos acá al hotel llegamos al hotel y mañana en un safari y ya y el safari y la zona donde sería que se van sería algo sería el safari de goyo 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 libertud no no seguimos en línea fui a abrir bolso porque tengo una bolsa de forma de un área china así que no si no te caía una bolsa de primero fracos tranquilo tenés que devolver la bolsa devolver la bolsa para devolver la bolsa y acá está así que ahí estoy devolviendo la bolsa bueno que bueno felicitaciones vamos a estar en contacto y la verdad que he tenido muchas repercusiones las entrevistas que hemos estado haciendo y mucho aliento te ha comentado la gente digamos fuerza que siga adelante que lo disfrutes muchos mensajes alentadores así que bueno por eso es lindo también mantener ese contacto y también comentar un poco lo que es estar ahí donde estás vos que es totalmente diferente a uno habitual a lo que sabe vivir o hacer una aventura algo parecido pero te felicito por la gran experiencia poder haber llegado a las alturas de la montaña de la montaña que no cualquiera y además con tu edad así que felicitarte de eso por eso tengo que atacar con mucha habilidad y soporte de 30 grados bajo cero en la altura de casi 6.000 metros y no cualquiera lo aguanta de la montaña que tiene la montaña y todo pero vos crees que no que no se ve nada de eso lo que sí es que son muchos días caminadas viste igual si cansense hay que descansar tenés que descansar tenés que descansar y para tomar fuerza para lo que va a ser mañana ya pero ese es un safari en auto viste el camión y ya lo disfruta viste esto es una aventura una aventura muy grande que lindo es muy distinto lo que viene ahora es pero al humor por la vez si si no pasas mal en los días hay que caminar cada vez hace muchas horas y gracias a Dios me aguanto no calcula no calcula que va a ser tarde pero bueno que se refuerza de uno y de otro y vamos y vamos y vamos y vamos así que es que el objetivo ya se cumplió y tiene lo que yo quiero y ahora de un poco para siempre no sé como te digo los problemas hay de todo así que no te escapas la gente muy humilde muy amable hay muy mucha pobreza y bueno se les vive por ayudar así que se pasa bien la forma que estés con ellos que lindo de esa parte ahora no sé lo que sigue viste pero lo que hay no te digo que 50 personas que estaban a disposición no 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 es muchísimo claro pues tienes que llevar la carga la comida como si nada no como si nada bueno yo estoy como hace lo hace lo hace y lo hace lo hace lo que vea acá y bueno en ese parte es bueno porque si lo que pasa es que no sería negocio por todos lados y si hacen un es un lugar que ya te he dicho porque vos vayas te va a escalar el equipo todo preparado te metes y a veces te pierdes trabajo todo eso son 50 que queda nada por eso entonces por eso sigue siendo la carga así como lo hacía antes de una chuta de que se llega al tiramácaro y duerme en ese lugar ahí o sea ser en cabaños es divertido claro pero si le coge el otro permite que más es más es más chica todavía que tenés más vida tío y si porque es la aventura si no no es aventura no no tiene ese condimento va a subir una monta y va a subir una monta como un ascensor claro pero bueno hay para todos bueno Víctor ¿cómo andás? ¿todo bien? todo bien todo espectacular y la gente mandando mensajes y adelantando que siga y que siga disfrutando y después ya vamos a compartir el material que nos hace así que bueno bueno te va a traer unos pasitos de baile de adora me imagino no no esto es alta no es alta ah salta como saltando la cuerda sí bueno bueno pajarito estamos en contacto que la pasé lindo y que sigan los éxitos y vamos a ver si en la próxima hacemos hacemos hablar alguno de ahí como el otro día ahí si le entendemos algo ¿querés hablar con algún moreno? no no ahí tenés uno hermano ¿entiende algo? no no yo me entiendo ¿querés hablar con un sabio? no no lo entiendo yo tampoco no no de boca no esta no esta no 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 Sí, Johnson, podés llamarle a hablar ahí, pero está bien que te llamas, señor. Acá te presento, Johnson, el organizador de todo esto. Ah, bueno. Hola, Johnson. Hola, Johnson. Te deseo, Mayú. Luis. Luis, es un gusto hablar con vos y que me lo estés, digamos, lo estés al amigo pajarito. Sí, no, no, no. No, no, no. Hola, Johnson. Hola, Johnson. Hola. Yes, how are you? Luis. My number is Luis. Hola. Johnson. ¡Johnson! Sí, 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 soy Johnson. ¡Ah, perfecto! ¿No lo entendés? ¿El español? ¿El castellano? ¡Hola! Bueno, ahí estamos hablando con el... el muchacho Johnson, el encargado ahí del grupo donde está el amigo Pajarito. Sí. Pero... Pajarito, ¿me escuchás? ¿Te copiás? Bueno, se me está diciendo que... ahí estamos hablando con el amigo que no lo entiende, ni yo tampoco lo entiendo. ¡Hola, Pajarito! ¿No? No, a ver... Eber, habla acá. Sí, ahí está. Sí. Ah, ahí está. Te pasé con el coordinador nuestro de Argentina. ¡Ah! ¡Ah! Porque se me está yendo el programa, pero lo dejamos para mañana. Para mañana vamos a tratar de hablar con alguno de los integrantes del grupo y compartimos algunos momentos, algunas vivencias de su experiencia en esta gran aventura. Ah, ¿te parece? No, sí. Sí, sí, sí. Dejalo, pero mañana. Creo que... El problema es imposible hablar. Imposible. No lo entiendo. Ni yo lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Estoy yorki. No me entiendo él a mí, ni él. Bueno, Pajarito, que andés bien. Cuidate. Y nos estamos hablando mañana. Listo. Un saludo para todos, ¿eh? Nos estamos viendo. Nos vemos. Seguimos nosotros... Un saludo para todos.